Estamos muy entusiasmados, muy contentos. Nuestro deporte ahorita está viviendo épocas muy, muy importantes a nivel nacional e internacional y por lo tanto, bueno, tenemos una gran ilusión de que podremos hacer crecer mucho, mucho este deporte. Bueno, tenemos, por supuesto, continuar con lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Nos ha generado un semillero de jugadores muy, muy importante, pero tenemos siete propuestas nuevas a estas nuevas realidades que estamos viviendo. Pues primero, dar a conocer todo lo que hacen nuestros campos de golf por la ecología, por los mantos freáticos y por una serie de factores que son muy importantes para el planeta. Creemos que el deporte, a través de los gobiernos estatales, municipales, federales, pueda ser un deporte popular, pueda ser un deporte que esté accesible a todo mundo. Tenemos ese semillero que seguir haciéndolo crecer. Antes de París tenemos centroamericanos y panamericanos. Y bueno, pues todo esto se rige a través de un ranking mundial. Los seleccionados son a base del ranking mundial para nuestro deporte. Y lo que estamos es creando una nueva área para becar, para conseguir las becas en Estados Unidos, para ayudar a los papás a ese proceso que han hecho cada uno por separado y tratar de tener esa expertise en nuestra federación para que podamos trabajar todos juntos en compañía de los papás que son los principales promotores del deporte.